Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Que lleva los hinchos, ahí las, gracias por favor. Una cabalgata que ha sido de varios kilómetros, que diera inicio allá donde fuera la cuna de nuestro municipio de Soto La Marina, en el marco del 273 aniversario. Hablar de Soto La Marina es hablar de historia, hablar de Soto La Marina también forma parte de la cuna de independencia, a través de Fray Servando, Teresa de Mier, y de Francisco Javier Mina, Soto La Marina, es historia nacional. Hoy, compartiendo nuestra gran fiesta, de Nuestra Madre Santísima, de la Señora de la Constitución. Vemos el entusiasmo en los amigos, en las amigas, gente de campo, gente de sombrero, gente de a caballo, que ha formado parte en esa gran cabalgata, desde el rancho La Marina Vieja. Adelante, ingeniero. Sí, señor, nuestra música norteña. Buen recorrido aquí de Cabalgata, pues ya llegamos. Ya estamos aquí en Soto La Marina. Precisamente la monta musical, y estará bajo el... Después de la cabalgata, después de la comida... Grupo Travieso. Con 26 años de trayectoria. Estamos enfrente de la iglesia, ahorita va a venir una... Una misa, y después de la misa... Vamos a ver al médico Gerardo, para que se reporte aquí en los micrófonos. Médico Gerardo, aquí en los micrófonos. Desde Soto La Marina, 270 es el necesario. Gracias, amigo, gran familia cabalgante, que vive nuestras tradiciones, el trabajo de campo, el trabajo de los corrales, el trabajo del ganado, el trabajo en el campo que distingue. Nuestra gran pasión del trabajo de campo distingue a nuestra gran tierra marzoteña, en este gran marco de la fiesta que vive, la familia trabajadora, entusiasta, gente bonita de Soto La Marina. Aquí seguimos, vamos a acomodarnos, aquí seguimos, Soto La Marina. Médico Gerardo, por favor, si nos escucha, el médico Gerardo, si alguien lo conoce, que se presente aquí en el audio. Ya tenemos lista la carreta para esta gran callejoneada, Callejoneada 2023. Para enseñarnos a vivir plenamente nuestra humanidad, Él siendo verdadero Dios y verdadero hombre, nos enseñó a que podemos disfrutar de este mundo de la mejor manera. Le pedimos que derrames tu bendición sobre todos los que participamos en estas fiestas patronales y que sirva para tener cada día un encuentro con otro hermano y así se vaya construyendo la fraternidad de nuestra comunidad. A todos los que participan, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iniciamos, queridos hermanos. Bueno, por ahí vamos a dar forma, parte de qué manera iremos integrados para que vayamos en un orden total que llene la alegría y que llene el entusiasmo. Primeramente, irá Protección Civil, la ambulancia irá al frente, abriendo espacio. Enseguida irá la carreta, la camioneta que ya tenemos aquí al frente, irá la música. Enseguida irá el pueblo, irá la gente, irá la familia de Sotolamarina, alegrándose, bailando con gran entusiasmo. Al fondo, después de todo el contingente de amigos y de amigas, irán nuestros amigos cabalgantes. ¡Sí, señor! Todo listo, todo preparado. Queremos que todo disfrute. ¿Está todo listo? ¿Quién puede empezar aquí? Hay que procurar... Queremos que todo disfrute, que todos volvemos parte de este entusiasmo. Voy a pedirle, por favor, ahí a la ambulancia de Protección Civil para que se vaya ubicando y a mis amigos cabalgantes, ahí nos dan el espacio para que salga la camioneta blanca donde irá el sonido y donde irá la fiesta, en donde irá la alegría, el acordeón y el bajo sexto. ¡Sí, señor! A ver, el chofer de la camioneta, por favor. El que lleva a los músicos, el médico, por favor. Bueno, ese médico le está hablando desde muy temprano. Esta que hay boneada. A ver, el médico, que no lo ha perdido. Aquí lo necesitamos. Vamos. Ya están bajando aquí la virgen que se viene en el recorrido, se viene en la cabalgata. Y ya la llevan a su lugar. ¡Ánimo! Ahí el topo, con el solomino, con el burro, ¡vivemos! ¡La Callejoneada 2023! ¡Que se oiga el acordeón y el bajo sexto! ¡Sí, señor! ¡Que se oiga desde Ramadas hasta Morina, hasta La Pesca, hasta Pobledora, hasta México! ¡Los mundos cardinales de nuestro vasto territorio norsoteño! ¡Sí, señor! Ahí nos estamos organizando y vamos bailándole con nuestra música norteña. Se van preparando a nuestros amigos cabalgantes. Irán hacia el fondo, atrás de toda la raza. ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Que viva Soto la Marina! ¡Que viva nuestra Madre Santísima de la Consolación! ¡En el marco de la Gran Fiesta 2023! ¡Y ahí vemos al solomino! ¡Que el topo ya no trae tiempo hasta olvidarlo! ¡Ánimo! ¡Sí, señor! ¡Mira nomás! ¡Lo lleva los cantarecos, señor! ¡Solomino! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡A toda la raza! ¡Amigos de caballo! ¡Ahora sí hizo caso el solomino! ¡Ese año se le prohibió al burro solomino por ver gente! ¡Viene tranquilo! ¡Ánimo, racita! Vamos a ver Barzolomino, tenemos Conductor designado, es el topo Viene lleno, viene lleno Desde Pache con Piquete, sí señor A ver, todas las solteras, quiero el grito de las solteras No se oyen las solteras Acompañándonos, nuestra reina, nuestro presidente municipal, sí señor ¡Ánimo! Bonita noche, bonita noche que deja presencia Que hace historia en nuestro pueblo de Sotoma Marina Que vuelve de nueva cuenta a vivir una noche feliz Una noche de fe, una noche de esperanza En el marco de las fiestas de nuestra Madre Santísima de la Consolación Sí señor, a ver el aplauso para nuestros amigos Travieso, grupo travieso que tiene ya consolidado 26 años de historia musical Y que hoy nos acompaña dando la pauta auditiva La música en vivo siempre es mejor Adelante, ahí vemos también todos los grupos parroquiales Todos ellos, poniendo su granito de arena En cada una de las comisiones y actividades que tenemos Para toda esta gran fiesta Damos la cordial bienvenida a nuestra presidenta del sistema Dijo Municipal que nos acompaña Buen presidente municipal Y nuestra reina Que en el día de anoche se le entregó cetro y corona ¡Avanzamos! La séptima callejoneada en Sotoma Marina Y esto está haciendo historia en nuestro municipio ¡Sí señor! ¡Adelante! ¡Oye! ¡Suéltelo! Que hoy es sabadito, compadre ¡Ánimo! Una gran fiesta Con gran alegría y entusiasmo Que vive en nuestro municipio de Sotoma Marina ¡Voy! 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 ¡Suéltelo! Que es sabadito, compadre ¡Ánimo! Ahí en la Benavides Vamos a hacer la primer parada Para que salguen sus carritos Porque ahí hay que echarle Este coche con piquete Y si no trae carritos Ahí nos van a vender carritos Ahí en el punto de parada En la primer sanción ¡Ánimo! Porque la música en vivo Siempre es mejor Y la cordial y el concenso A ver, vamos a ver todos los solteros A ver, qué chible Todos los solteros A ver la raza Los varones Los caballeros que son solteros ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suéltelo, compadre! ¡Muy! ¡Ánimo! ¡Añá nos estaremos acompañando! ¡Añá a nuestro presidente municipal En ese corno de gobierno! Y por la noche Con un gracioso baile Con Paco Barrón Y sus muchachos Estará el príncipe de los teclados José Morales A las 7 nos vemos En la esplanada municipal Continuamos y avanzamos En la séptima Valle Coñada Demuestra señora de la consolación ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ánimo! Así se vive la alegría En nuestro municipio de Soto la Marina Y en el gran evento De nuestra amada Santísima de la consolación En el marco del 273 aniversario ¡Sí, señor! 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 ¡Están viñato! ¡A la primera estación! en donde hay que refaccionarnos ahí de Tecoache con su sabroso limón y con un piquete de pilón por ahí que no traigan carritos ahí en la estación estarán vendiendo los carritos alucinos al 273 aniversario del pesejo de nuestro municipio marzoteño ahí está la música incombundible del acordeón y el bajo sexo que hace historia esta noche en la séptima en la séptima callejoneada que vivimos y volvemos a compartir con todo nuestro pueblo de Soto la Marina bienvenidos amigos, señoras y señores aquí adelantito vamos a pararnos en esta sesión para que le sirvan ahí su jarrito quienes ya traen su jarrito quien trae su bote, quien trae su vaso quien trae ya su recipiente y vamos a rellenarlo porque la jornada apenas está iniciando con 26 años de tradición musical ellos son travieso poniendo la pauta musical esta noche en esta séptima callejoneada que vive nuestro pueblo bajo el amparo, la fe y la esperanza de nuestra Madre Santísima de la Consolación agradecemos la presencia ahí de nuestra amiga reina de estos grandes festejos 2023 sí señor en este gran marco de alegría ella anoche recibió cetro y corona compartiendo precisamente con toda la gran gama de amigas cinco participantes que estuvieron el día de anoche en ese gran certamen en donde la belleza es parte de nuestro municipio de Sotara Marina vamos y continuamos mis amigos con otro de los temas esto dice es para ganar ¡Vamos, vamos, vamos! vamos a bailar a lo máximo hay que llegar ahí a la estación hay que servirse nos vamos a detener para que todos se giran ahí está ahí está el sororino está el burro también y ya tenemos el stand número uno de esa estación estación número uno en el marco del séptimo séptimo aniversario la séptima callejoneada sí señor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! hoy esta noche hay que tomar las mejores tomas para las redes sociales en este gran evento séptima séptima callejoneada en el marco de las fiestas torroteales de nuestra señora de la conservación callejoneada dos mil veintitrés gracias amigos gracias amigas al fondo vemos a todos los cabalgantes a los amigos que saben y conocen de caballos sí señor saludo para todos ustedes mis amigas maqueritas también que nos acompañan hoy esta noche cabe mencionar que ellos hicieron un arduo trabajo una gran jornada a caballo sí señor desde la marina vieja hasta Soto la Marina en donde embarca el trabajo la presencia del trabajo de nuestro suelo marcoteño continuamos y avanzamos avanzamos en esa callejoneada ya por ahí la racita que continúa llenando ahí su tarro ahí los amigos los cabalgantes también pueden hacer lo propio para que suministren ahí en sus tarros ahí en sus vasos ánimo sí señor por ahí vemos también el solo vino que acompaña esta noche al topo ya en esta en esta etapa ya no mordió el burro ya topo muerde el burro ahí sí señor creo que sí por ahí quedó por ahí la música ordeña creo que sí travieso creo que sí por ahí estaríamos en breves por ahí también en el gran baile ahí estamos instalados por aquí Farafara travieso con ustedes creo que sí sabéis a toda la gente bonita por ahí que nos acompaña esta noche por ahí escuelas y caballos claro que sí saluditos cordiales para ellos espero que sí aquí vienen filmando creo que es cordiales para todos ustedes gracias gracias y caballos espero que sí compadre pasando la mejor aquí con nosotros gracias por acompañarnos continuamos y avanzamos esta noche ahí agradecemos la presencia de todos nuestros amigos cabalgantes que continúan a esa hora de la noche precisamente formando parte de estos grandes festejos que tiene nuestra iglesia católica de nuestra señora en la consolación en el marco del 223 aniversario la música en vivo siempre es mejor a ver vamos a ver yo quiero ver el grito las manos arriba de todas las solteras hoy no las dejaron salir a ver las solteras a ver las solteras 1, 2, 3 ahí están ellas adelante ingeniero continuamos ahí el saludo para los amigos de espuelas y caballos marcando territorio en nuestro suelo morzoteño avanzamos 2, 2 creo que seguimos seguimos avanzando seguimos seguiéndoles ahí más de la música con este acordeón creo que sí esta noche ahí todos los seguidos amigas cordiales pero lo que sí vamos a interpretar esa rima de cumbita por ahí para que bailen y esto dice que se desres chileo que se desres y a la muscula que sea en la конфluencia que sea laloo que se desres pero se desres las gramas que sea siitä que se desres obreanya que sea Yo tengo una yaquesita que pise mucho en Sonora, y cuando yo vayé a Cunha, yo quiero ver, yo se enamora. Yo tengo una yaquesita que pise mucho en Sonora, y cuando yo vayé a Cunha, yo quiero ver, yo se enamora. Ay, mía, Cunha, ay, mía, Cunha, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser unida. Ay, mía, Cunha, ay, mía, Cunha, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser unida. Música Miren nomás, está en Sonora, vi ahí, mira. Música 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 Ahí estamos, con el rubio sabor esa noche. Bonita noche, llena de alegría, llena de entusiasmo, con la música y vivo la cordión y el bajo sexo. Si señor, llegar a la siguiente parada por ahí, quien traiga su tarro, quien traiga su vaso, quien traiga su recipiente para que pueda servirse, puede llegar. Ahí es hoy el tepache Sabrosísimo Y un piquete más Sí señor, solo vino Viene completo ahí con sus Con sus latas llenas De tepache Ahí batallando un poco Nuestro amigo el topo Hoy el burro no le dio por morder Hoy se la está llevando tranquilo Sí señor Ánimo muchachos Y que continúe la fiesta Sí señor Allá el saludo para los amigos Allá de la colonia del río Amigos allá de la 3 de septiembre De la colonia juventud revolucionaria Amigos de la zona centro Amigos allá de la militar Bienvenidos Continuamos y avanzamos Seguimos avanzando gente bonita De la juventud De la rosita Creo que sí Para la gente saborida Los ejidos por venir Creo que sí compadre La peña A las amas La chola Saludos Para cada uno de nosotros Creo que sí compadre Aquí para las espuelas y caballos Creo que sí que nos acompañan Esta noche Gracias amigos Creo que sí Gracias esto Ahí por las redes sociales Para que sigan la página Creo que sí compadre Esto Ok seguimos Esto dice Ahora sí señor Vámonos a bailar Nuestra música Norteña A ver Toda la raza Que trae sus teléfonos Vamos a prender la lámpara Que se vea Que aquí estamos Eso Vamos a ver Y me de toda foto A toda la raza Vamos a sacar los teléfonos Esos teléfonos arriba 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 Teléfonos arriba Teléfonos arriba Ahí tomando el video Esta noche Espuelas y caballos Aquí está presente Soto la Marina En el 273 aniversario De nuestro municipio Marzoteño Arriba 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 Las luces arriba Las luces arriba Los teléfonos arriba Sí señor Aquí está la gente de gusto Aquí está la gente de alegría Esa es la gente de Soto la Marina Uy Teléfonos arriba Ánimo Sí señor Continuamos y avanzamos A la gente de Soto la Marina Que se escuche La joya musical de Tamaulipas Representando A nivel nacional Nuestro estado Tamaulipeco El Tampico hermoso Sí señor Y a bailar todas las solteras Vamos a bailar todas las solteras Ánimo Ahí el saludo para nuestros amigos De escuelas y caballos Llevando la imagen Llevando la historia Llegando la fiesta Sí señor Sí señor Este es Soto la Marina Muy bonita noche Ánimo Sí señor Nos vamos aproximando A la siguiente estación En donde vamos También a volver a cargar Hay que recargar ese líquido vital Aquí en el siguiente estación En la siguiente estación Ánimo Una bonita noche Que vive nuestro pueblo de Soto la Marina En el marco de nuestras fiestas En este mismo de las fiestas De Soto la Marina Estaremos llegando A un grandioso baile Al retorno De esa callejoneada Ahí estará ya el grupo musical Esperándonos Sí señor Ahí el saludo De nuestros amigos traviesos Que siguen Siguen Juntando los años Veintiséis años De historia musical Hoy estarán En este nuevo escenario Deleitándonos Con nuestra música La música norteña Del acordeón Y el bajo sexto Que es un deleite Para el norte De nuestro estado Tamaulipeco Sí señor Ánimo muchachos Esto dice Con la pauta auditiva Travieso Por ahí estamos Con las camelinas A ver Vamos a ver ¿Quién baila las camelinas? Toda la raza Toda la raza Travieso La señora Juanis Ya busca bailador Ánimo A ver el profe Raúl ¿Dónde está por ahí? Para que se venga a bailar Con la señora Juanis Ánimo muchachos Grupo travieso A cargo de la pauta musical América A ver las palmas Todas las palmas Ey 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 Esas palmas Ánimo A bailar Toda la raza Ya por allá Donde van los jinetes Velázquez Buscando bailadora Échale compadre Sí señor Por toda la orilla Compadre Por toda la orilla Cúntese Sí señor Uy 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 Por allá vemos a todas las solteras Bailando Sí señor Todas ellas Dando la pauta De alegría En esta bonita noche La última calle Coniela Que vive nuestro pueblo de Sotoramarina Toda esta alegría La volvemos a vivir en Sotoramarina Bajo la vocación De nuestra Madre Santísima de la Consolación Noche de fiesta Noche de alegría Noche de entusiasmo Ánimo Sotoramarina Llegando a la segunda estación En donde podemos recargar En donde podemos recargar Ahí sus tarros Sus vasos Sus recipientes Que ya traen Para rellenarlos Aquí en esta estación Sí señor Ahí está la música La música Te vas a morder pendejo La música El uso Está grabando La pelca presente Ahí está La pelca presente La peñeta aquí presente también Miren nomás Hasta acá atrás vienen los cabalgantes Miren Aquí vamos ya De este vasco territorio Marzoteño El segundo municipio En posición territorial Sí señor Pues ahí estamos ya cargando Ahí hay que recargar De nueva cuenta En su tarro Que tiene de recuerdo Hoy esta noche Para que todos ustedes Vuelvan a refaccionarse Vuelvan a traer Este tarro Este vaso lleno Bien vamos a continuar Con nuestros amigos Con la música El juego siempre es mejor Sí compadre Seguimos avanzando Ahí presentes Nuestros amigos Escuelas y Caballos Claro que sí compadre Ahí salve para ellos Aquí pasándole lo mejor Con esta bonita gente Claro que sí Nuestro bello pueblo Santo La Marina Gracias por estar aquí Con nosotros Muchachos Escuelas y Caballos Gracias 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 por acompañarnos Vamos Vamos a enviar algo más Algo por ahí Algo más para todos ustedes Se ve con ganas compadre Para allá para atrás Está la vasita Por ahí bien contenta Para acá Para acá Para todos lados Creo que sí Ok seguimos Así es lo que dice compadre Y eso es lo que pone Ánimo Sí señor Sí señor Sí señor ¡Uy! ¡Acilando! ¡Arriba caballo! Sí señor Saludos para toda la raza de sombrero Esta noche Nuestros amigos jinetes Ahí vamos a pedirle a los jinetes por favor Para que tengan cuidado No vayan a patear Alguna persona Todo listo, preparado Para continuar esta noche Esta noche de fiesta Esta noche de alegría Esta noche de fe y de esperanza Bajo la vocación de Nuestra Señora de la Consolación ¡Avanzamos! ¡Ey! 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 ¡Ánimo! ¡Que se hagan las ruedas! ¡Que se hagan las ruedas! ¡Que se hagan las ruedas! ¡Ánimo! ¡Ánimo muchachos! ¡Voy! 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 ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver ahí, Marcela! ¡Vámonos a medio de la rueda! ¡Hay que hacer la rueda! ¡Que gire la rueda! ¡Que gire la rueda! ¡Ánimo! ¡Girando la rueda! ¡Girando la rueda! ¡Ey! 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 ¡Ánimo! ¡Suéltala, sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ánimo! ¡Esa rueda! ¡Moviendo la rueda! ¡Moviendo la rueda! ¡Gire la rueda! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos para nuestros amigos esta noche que dan la pauta musical, la alegría y el entusiasmo! ¡Moviendo los amigos! ¡Remрачado! ¡Pauta Musik! Y cuando se muestra se pone una pistola y si no camina en el torso la cola Tiene la besa mirada que tú, a ese reboso igualito que tú Tiene la besa mirada que tú, a ese reboso igualito que tú Tiene la besa mirada que tú, a ese reboso igualito que tú Tiene la besa mirada que tú, a ese reboso igualito que tú, a ese reboso igualito que tú Ya están bien, también vienen disfrutando acá arriba de la camioneta pero vienen disfrutados también Ya llegando precisamente a la gasolinera después de haber estado ya recargando Ánimo, ha de cuenta que estamos por la madrugada haciendo las tortillas Ahí por la cocina porque todas las mujeres de Soto de la Marina hacen tortillas para el lonche Ánimo, sí señor Toda la racita, ánimo Haciendo el quehacer ahí por la cocina toda la raza esta noche Y la salsa de Soto de la Marina Todas las racitas solteras Bailando esta noche Todas las solteras Bailando Sí señor Allá mis amigos cabalgantes Continúan a esta hora de la noche Ahí vamos a pedirle A los cabalgantes tengan cuidado En la cinta esfáltica Vamos a ir por la parte baja Vamos a ir por la parte baja Aquí donde están los puesteros Por ahí para que nos vayamos con cuidado ¡Júntese! Sí señor Esta noche es de fiesta ¡Es de alegría! Ahí el saludo Para el famoso Pilín Echándose el taco ¡Ánimo! Bailando Pilín Bailando Pilín ¡Ánimo! ¡Échale Pilín! ¡Aquí vamos y avanzamos sí señor! ¡A la racita mirando esta noche! ¡Pidiendo la alegría y el entusiasmo ¡El 273 aniversario de Soto la Marina! Acompañándonos esta noche Nuestra Presidenta Municipal Nuestra Reina Y la Presidenta del Sistema Municipal Formando parte en este marco de alegría Esta noche Música Ahí vamos a pedirles, tengan cuidado quienes van arriba de la traila, por aquí no pasaron una parte fea en donde hay baches, ahí vamos a tener cuidado. A ver la raza que está bailando, continuamos, que se vea esa alegría, ese entusiasmo, sí señor. Música Saquen bucanas compadre, saquen bucanas. Y el Toyucón también, ¿qué le hacen? El Toyucón con juguito de naranja, está sabroso, sí señor. Música 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 Hoy, una gran alegría por las redes sociales, tenemos ahí el mejor video, tenemos la mejor foto, que por ahí habrá premios para las redes sociales, es la mejor toma que tengan de esta noche. Música 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 ¡Vámonos, sigue! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aquí continuamos y avanzamos! ¡Aquí continuamos y avanzamos! ¡Amigos, allá del 5 de mayo! ¡Bienvenidos, amigos, allá del barrio Blanco, allá de la cobertura revolucionaria! ¡Esa noche, los hijos! ¡Que viva Sopa la Marina! ¡Ánimo, avanzamos! ¡Ay, de puntitas, comadre! ¡Ánimo! ¡Por toda la orilla de Lienzo Velázquez! ¡Ánimo! ¡Que no se me duerman del burro! ¡Aquí continuamos y avanzamos esta noche! ¡Esa noche de alegría! ¡Esa noche de entusiasmo! ¡Ayer vamos, precisamente, alegres, formando parte de este gran entusiasmo! ¡Vemos a nuestro presidente municipal! ¡Vemos a mí, a la presidenta del sistema BID, municipal, a nuestra nueva reina de las fiestas 2023! ¡Veintitrés! ¡Bonita noche, llena de alegría! ¡El gusto de la gran familia marzobeña! ¡Gente trabajadora! ¡Gente concierta! ¡Sí, señor! ¡Ya estamos! ¡Aproximándonos a la siguiente estación! ¡Hay que rellenar el tarro! ¡Hay que rellenar ahí el vaso! ¡Todo listo, preparado, esperándonos! ¡La siguiente estación! ¡Avanzamos con esa alegría! ¡Bailando todas las solteras! ¡Todas las solteras! ¡No se oye el grito! ¡Ellas son las solteras en la marina! ¡Estamos próximos! ¡Saludando a la gente que nos espera! ¡A los amigos y amigas que ya están en esta siguiente estación! ¡Aquí volvemos con otra parada más para que rellenemos nuestros tarros, rellenemos nuestros vasos! ¡Queremos que siga la fiesta! ¡Que el baile sigue! ¡Que el baile va a seguir ahí! ¡Frente a la parroquia! ¡Ánimo! ¡Ándele primito! ¡Ponte ese sincero! ¡Muy! ¡Aleí! ¡Aleí saludando a toda la raza que se dejó venir allá de Porvenir! ¡Aleí saludando a toda la gente! ¡Aleí se dejó venir allá de Porvenir! ¡Aleí saludando a toda la gente! ¡Aleí de la juventud revolucionaria! ¡Aleí de Radio Blanco! ¡Aleí saludos! ¡Aleí de Lázaro Cárdenas! ¡Sí señor! Avanzando esta bonita noche Nos acompañan Nuestros amigos cabalgantes Que tuvieran la salida Allá desde el rancho La Marina Vieja Para llegar a la iglesia de nuestro Señora de la Consolación Échale compadre Continuamos y avanzamos ¡Uy! 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 ¡Ení va! A ver, taconeándole, taconeándole, taconeándole ¡Eso! ¡Eso, sí, señor! Ahí el saludo Para la parejita recién casada ¡Saludos ahí para los recién casados! ¡Sí, señor! ¡Énimo! ¡Uy! Continúa la fiesta Ya el conjunto está instalado Aquí frente a la parroquia Hasta que el cuerpo aguante ¡Compadre! ¡Ey! 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 Y el burro sigue bailando ¡Compadre! ¡Ey! ¡El burro sigue amidón! ¡Bajo el cuidado de tomo! Continuamos y avanzamos Ahí los amigos de Smuelas y Caballos Dando precisamente la pauta de este evento Que marca la historia en Soto de la Marina En la séptima En la séptima callejoneada A mis amigos del redactor Oye mi compadre, no lo vi ni cuando se asumió Ahí tomando la imagen Mi amigo el redactor, presente mi compadre Fernandito Gloria Sí señor Ánimo No cabe duda que la música en vivo siempre es mejor Escuchando el acordeón y el bajocesto Esta bonita noche Esta noche la burra no se atanchó compadre Ni tiró mordidas Viene bailando la burra Y lo trae pastoreando el topo Continuamos y avanzamos esta bonita noche Con ese gran entusiasmo de nuestros amigos cabalgantes Nuestras amigas vaqueritas Que precisamente han marcado precisamente Una gran fiesta que diera inicio Allá en el rancho La Marina Vieja Historia que habla de presencia Historia que habla de la independencia Historia que tiene Soto la Marina El segundo lugar en territorio Tamaulipeco Ellos somos Soto la Marina Sí señor Un aplauso para Soto la Marina Arriba Soto la Marina Arriba la Virgen de la Consolación Ánimo compadre Esta noche ya vienen nuestros amigos Llegando el conjunto Ya está listo Vamos a cerrarle con la burra rejona Compadre para llegar Ahí donde ya está el grupo musical Esperándonos esta noche Todas las solteras Hay que buscar Buscar bailador Todas las solteritas Hoy el burro Hoy esta noche El burro no se atanchó Nomás revolcó al topo Que le tocó traer Al burro cargado Ahí con las tinajas llenas De tepache con piquete Ánimo Dale para adelante por favor Para que no hay chance De sacar parte del audio Por favor Médico Adelante Adelante Dale, dale por favor Médico Ahí vamos a ubicarnos Esta fiesta continúa Hasta que el cuerpo aguante Esta noche Vamos a bailar En el marco Del 273 aniversario Bajo la boca Bajo la boca Bajo la boca Médico 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 Jesús ¡Gracias! 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 Y cuanta llamada y la jovia, y el que la ve se enamora. Ay, milla casita, ay, milla casita. Tú tienes un tanto hermoso que parece sirenita. Ay, milla casita, ay, milla casita. Tú tienes un tanto hermoso que parece sirenita. Bárales, bárales. Y todo lo que dice cuando me ve, lo hago yo. Y yo les contesto a todos que si me caso, pues yo. Y todos los yaquis dicen cuando me ven es una Yoli Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita No tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita No tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita No tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita